¡Trolero, trolero, trolero! Llevamos un rato largo por este río, la verdad, y solo tengo un corazón, no sé por qué. Ay, yo creo que los he perdido por el camino de tanto remar. ¡Qué perezo! No me lo puedo creer. Oye, ¿dónde tenemos que ir? ¿Dónde estamos yendo? No lo sé, pero estas aguas están plagadas de calamares. ¡No, cuidado! ¡Eh, una villa, trolero! ¡Hemos encontrado una villa! ¡Corre, corre, vamos! Venga, vamos rápido a la villa. A ver si hay un poco de pan o algo y podemos recuperar corazones. A ver, voy a llevar la barca, por si acaso. ¡Hombre, muchas gracias! A ver, hola, ahí por aquí un poquito cosa, ¿nada? Un aldeano por ahí, aquí hay un calvo y... ¡Calvo! Hombre, claro. Es que tienes un corazón, cuidado. ¡Mira, amigo, trolero! ¡Mira! ¡Es pan! ¡Hoy un montón de pan! Me lo voy a llevar. Bueno, bueno. Me lo voy a llevar. A ver si encontramos la cura de nuestros corazones. There is a chest, trolero. Eso es, hay un libro. El libro dice... ¿Ah, bueno? Hoy vais a tener corazones customizados. Por eso solo tenéis un corazón ahora. Los podréis ir encontrando por la villa y sus minas. Atentamente, lorito. Vale, vale. Y ahora se supone que tenemos que encontrar diamantes. Pues... La verdad es que no lo sé. O corazones. Oye, pero aquí en el cofre han aparecido dos corazones. ¡Oh, venga! No sé. A ver, ¿aquí qué? Mira, aquí hay otro cofre, trolero. Y hay... ¡Corazón de hierro! A ver, ¿qué? ¡Corazón de hierro! ¡Toma! ¡Oh, mira! Me ha aumentado la resistencia al knockback. Tú pate esa, amor. Te iba a pegar, pero es que me vas a soltar un guantazo. No, no. No te atrevas. No le des, no le des. Me vas a soltar un guantazo que no voy a querer dos. Eh, vale, trolero. Vamos a explorar esta villa primero. Eh, vamos a ver si encontramos por aquí en algún sitio... Y aquí hay pan, fantástico. ¡Oh, me lo llevo! Me gusta, los siento muchísimo. Me he llevado el libro. Eh, amigo, por favor, gracias. Aquí, mira, más pan, me gusta un montón. Buenas tardes. Eh, no hay por aquí más corazones, ¿eh? Pues yo quiero un montón de corazones de estos, que molan un montón. Oye, estos corazones son la leche, ¿no crees? Son increíbles, pero de momento no me han dado nada que digas... Bueno, toma, te voy a dar porque es que igual me he llevado todo. Muchas gracias. Y claro, igual me he llevado yo. ¡Eh, aquí hay otro cofre! Aquí hay otro cofre, aquí hay otro cofre, otro cofre, otro cofre, otro cofre. ¡Rápido, rápido! Una cosa de estas... Voy a ver si en la iglesia quizás hay algo en esta de aquí. ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira! ¡Un cofre trolero! ¡Hola! ¡El corazón de Esmeralda! ¡Como me gusta! Dice, cuando te haces daño, puedes sumonear un Iron Golem para ayudarte. ¿Qué dices? A ver, a ver, a ver. No me lo creo, a ver. ¡Hala! ¡Pero que es verdad! Cada vez que me hago daño, sumoneo un Iron Golem. ¿Cómo has quedado ahí? He dado la vuelta. Ah, juega. Has mirado en esa iglesia, no hay nada, ¿no? Eh, no, aquí no hay nada. Impresionante, la verdad. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a ir al pozo. Porque entiendo que habrá un pozo, ha dicho no sé qué, de unas minas. A ver, a ver, ¿dónde está el pozo? Pues no lo sé, trolero, la verdad. No tengo ni idea, sinceramente. Pero lo voy a buscar. Tiene que haber algo por aquí, en algún sitio. ¿Dónde? La verdad es que no lo sé, pero tiene que haberlo. ¡Mira! ¡Rápido, buscadlo! ¡Lo he encontrado, lo he encontrado! Está aquí, está aquí, está aquí. Vale. Parece que podemos llegar como a una especie de agua o algo así. Mira, 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 mira. Así que vamos a entrar, ¿no? A ver, es que entremos. ¡Ay! ¡No puedo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! Ahí vas. Vale, vale, vale. ¡Pues no te he dado! Vale, hay un cofre. Hay un cofre. Va. Mira, hay un cofre. A ver. ¡Las de Amatista! Bueno. A ver. Dice, cuando te hagan daño, lanzarás a Amatista. Ah, ¿me has pegado tú? Sí, la verdad, sí, oye. Se ha parecido Iron Golem, pobrecillo, se va a morir. Eh, vale, ahora hay que ver la manera de llegar a... Pues para ahí en algún sitio. A ver, no sé si ir por aquí. Voy a ver si por aquí hay algo, ¿vale? ¿Trolero? Tú si quieres, puedes ir al otro lado. Igual al otro lado hay algo y... Dale, vale, yo voy para el otro lado. Venga. Quiero, por favor, gracias. Vale, está siendo complicado, no te preocupes. Hola, hay un zombie ahí. La verdad que este zombie nos va a complicar la vida. Voy a ir al otro lado, ¿vale? Y al otro lado voy a mirar a ver si hay algo y si no hay nada, pues volvemos por allí. ¿Qué acabas de hacer? Eh, ¿por qué me han dado diamantes? Trolero, ¿uno de los corazones que tenemos da diamantes aleatoriamente? No lo sé. No me lo puedo creer. Oye, eso está muy roto, ¿eh? Vale, aquí no hay ningún cofre. Así que nada. Vale, vamos, voy a volver contigo, la verdad. Ay, ahora estás muy lejos, tío. Ahí se cofre. Aquí sí que hay uno. Vale, voy, voy, voy corriendo, voy corriendo, Trolero. No saben lo rápido que voy. Es que nunca he ido tan rápido, la verdad. Te estoy viendo, ¿eh? Voy para allá, voy para allá. ¿De qué es el corazón, Trolero? No lo he visto aún. Vale, vale, voy, 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 voy. Hay un Iron Golem a ayudarme. ¡Hola, qué guapo! Dice, inmunidad del fuego. Cuando te hacen daño, te conviertes en un fuego supernova. ¿Cómo es eso? Qué bueno. Se supone que ahora sí que con la lava no me hago daño o algo así. ¿Eso dice? Ahí va. ¡Toma aguantazo! El del Iron Golem está chica hoy. ¡Qué aguantazo! Me ha soltado el Iron Golem, pero bueno. Eh, Iron Golems, de verdad, que supone que tenéis que ayudarme. No pegarme aguantazos a mí, por favor. Eso sin querer, seguro. Un poco de respeto, hombre. ¡Eh! ¡Otro cofre, Trolero! ¿Dónde estás? ¡Aquí voy! ¡Míralo, está ahí! ¡Mira! ¡Ahí! Corazón de Creeper. ¡Oh! Me lo llevo. Dice, cuando te hagan daño, probablemente explotarás. A mí eso me convence, la verdad. Me gusta bastante. Hola, buenas. Yo no... Mira, acaba de explotar Trolero. ¿Lo habéis visto? Esto está... ¡Eh, eh, eh! Ven aquí, ven aquí. Golpeame, Trolero. Trolero, no, tú no. Trolero, tú no me golpees. ¡Golpeame, zombie! ¿Pero tú eres tonto? Sí que parece que guantazo te has llevado. ¡Hola! Eh, se va a por el zombie. ¡Madre mía, chahual! ¡Madre mía! ¡A ver, zombie! ¡Pégame, pégame, zombie! ¡Pégame, pégame, pégame! ¡Pégame! Oye, estoy chetadísimo ahora mismo, la verdad. A ver qué hay por aquí. ¡Qué buenas tortas, vete! Tengo por aquí... ¡Oh! ¡Un cofre! ¡El corazón de diamante! Pero esto es una locura. Dice, eh, tienes resistencia... ¿Qué haces? ¿A vos dos? Tienes resistencia a los monstruos y si los matas te darán diamantes. ¡Oh, my God! Ha flipado, ¿eh? Eso me gusta a mí, voy a comerme un pan porque tengo hambre. ¡Cruido! Tenemos ahora mismo... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho diamantes... Eh... Corazones. Deben quedarnos dos por encontrar. ¡Sólo dos! El pobre men este... El pobre men este no va a sobrevivir, ¿eh? El pobre men... Eh, yo lo siento, amigo, ¿eh? Yo de verdad que lo siento muchísimo. Bueno, pues te has muerto. Yo, mira... De verdad que lo siento mogollón. ¡Qué bien viene esto! ¡Qué bien, bien viene! ¡No, no, para! Ahora quiero también. Vale, pues si quieres también. Te iba a preguntar si habías subido por el agua, que te he visto caer. O sea, no sé muy bien... Vale, eh... Aquí hay bichos de estos que no me... A mí no me caen muy bien, la verdad, estos bichos. ¡Hola! ¡Esqueleto! ¡Pégame, pégame, esqueleto! ¡Venga! ¡Golem, ve a pegarle! ¡Suéltale un... ¡Ay, Dios! ¡Pero, trolero! ¡No me mates a mí, hombre! ¡Ay, trolero! De verdad, cuantísimo golem tenemos aquí spawneado, macho. Esto es impresionante. A ver, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Eh... ¡Oh, diopsidiana! Dice, ahora eres full resistente al knockback y tienes inmunidad a las explosiones. Bueno, bueno, bueno... Ahora, por esas mortantes. Bueno, bueno, trolero tutos. Ahora, lo que sí que me gustaría es... ¡Mira! ¡Creo que he encontrado el último cofre! ¡Mira! ¡Mira lo que has hecho! ¿Qué he hecho? ¡Has sacado dos diamantes por matar a los zombies! ¡Qué bueno! Claro, así... ¿Quién quiere tal? Vale, bueno, menos mal que me llevo a la barca, la verdad. Porque si no, para subir a estos sitios, no sé cómo lo haríamos. A ver, quiero pillar esto. Hay un creeper justo debajo de mí. ¡Vale, no, no, no! Vale, trolero. Ten cuidado. Si nos caemos de aquí... Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ah! ¿Qué has hecho? ¡Que este corazón! ¡Me da saltar muy alto! ¡Yo también quiero ese! Y pone, además, que con una espada podemos lanzar fireballs. O sea, bolas de fuego. Pero no tenemos espada para probarlo, eso. ¡Pero trolero! ¡Mira, mira, mira! ¡Oy, vos! Casi que oigo esto que ha pasado. Oye, oye, ¿qué? ¡Pero que tengo elitras también, trolero! ¡Tienes alas! ¡Que se me han puesto las elitras y todo! Bueno, ahora... Mira, vamos a salir por aquí. Vamos a intentar hacer una espada y a ver si es verdad eso de qué cosa de tal. Venga, salimos por... Pero, tío, esto está chetadísimo. ¡Me voy a la villa! Bueno, en realidad vamos a hacer aquí la espada. ¡Yo no tengo elitras! ¿Tú por qué tienes elitras, trolero? Mira, yo estoy aquí haciendo una espada. La espadunga-dunga, la llamo. ¿Dónde estás? Aquí debajo de un árbol, talando. Mira, ¿me ves detrás de ti? Estoy aquí, trolero. ¿Me ves? Claro. ¿Me ves o no? Vale, que voy, ¿eh? A ver si esto es verdad. Ha ido... Ah, yo soy inmune al fuego. ¿Te recuerdas o no? Es cierto que soy inmune al fuego. ¡Hala! Pero... Aunque seas inmune al fuego, los golems no. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Mucho golem? ¿No? ¡Malditos iron golem, tío! ¡Pero qué asco, macho!